Feliz cumpleaños, carolina, cumpleaños feliz, que los busca feliz, que los vuelva a cumplir, que los siga cumpliendo hasta el año del fin, Dios te dé la salud, bendiciones también, Dios te cuide y te guarde por los hijos también. Se cumpleaños, dos, tres, cinco, seis, siete, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, suerte de aplausos. Y se escucha que la verdad es una vialera, un aplauso, felicitaciones carolina de todo corazón, Dios la siga bendiciendo, la vida y la siga acompañando en toda su vida. Vamos a disponernos para recibir la bendición en este momento, Carolina inclina la cabeza para recibir una bendición especial. El Señor esté con ustedes, Dios, de amor, de misericordia y de bondad, los bendiga a todos ustedes, y a Carolina le regale alegría, el gozo, la felicidad de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Jesucristo, Redentor del mundo, que vino al mundo a traernos paz, alegría y felicidad, convierta nuestros corazones y nos asista en nuestra vida. Amén. El Espíritu Santo te ilumine a todos ustedes y a Carolina, para que comportados con la gracia que sólo proviene de Dios, seamos fieles testigos del amor de Dios y extendamos su reino en la eternidad. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén, eres mi mejor amiga. Gracias por tus consejos, por toda tu ayuda, mamita, te amo mucho. Amén. 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 Esta tercera vena es por mis hermanos Iván y Natalí. Aunque hay veces que peleamos, yo los quiero mucho y acá estaré para los que ustedes necesiten. Los amo. Amén. 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 Esta cuarta vena es por mis tías Adela y Jacinto P. Gracias por ser esas amigas sensacionales. Ustedes siempre han estado ahí para ayudarme y en lo que necesitan. Hoy les quiero decir, acá estoy para lo que ustedes necesitan. Esta cuarta vena es por mi primo Esteban Delgado. Primito querido, lo amo mucho. Tú siempre has estado conmigo, en las buenas y en las malas. Si algún día nos lleváramos a distanciar, me harías mucha falta y ruego para que ese día no llegue nunca. Esta cuarta vena es por mi primo Víctor Hernández. Con quien veces peleamos, nosotros siempre estaremos juntos, en las buenas y en las malas. Gracias, primo, por toda su colaboración. Esta cuarta vena es por Darío Verdura. Mi amor, gracias por hacernos la mujer más feliz del planeta. Todos los días le doy gracias a Dios por haberte conocido. Un beso gigante. Te amo y te amanecemos. Esta cuarta vena es por Margarita González. Gracias por nuestra amistad. Desde nuestra infancia hemos sido las mejores amigas y quisiera que esta linda amistad nunca te acabe. Esta novena vena es por mi amiga María Leticia Rodríguez. Tú eres mi amiga y la que siempre estás conmigo. Gracias por todo lo que me has brindado. Gracias, amiga. Esta décima vena es por mi amiga Flor María de Diez. Floricita, tú más que mi amiga, yo te considero como mi hermana mayor. Aquella en la que me asuncia a mí siempre me corrija. Gracias, Floricita. Gracias. Esta vena número 11 es por Patricia Rodríguez. Patico, gracias por los buenos momentos que hemos pasado nunca. Por todos los momentos chistosos y nunca lo vamos a olvidar. Vela número 12. Dice, aunque casi no nos encontramos, tú eres una mujer genial. Gracias, Victoria, por todo lo que me has brindado. Gracias. Vela número 13. Día Nancho. Gracias por los consejos que me has dado y por supuesto los he recibido muy bien. Gracias, tía. Te llevaré en mi corazón. Vela número 14. Madrina Yuli. Gracias por apoyarme. Gracias por ser esa niña y al revés de mi madrina. Gracias por ser tan desayista, tan amable y tan cariñosa. Gracias, madrina, te quiero. Vela número 15. Madrina Yuliet. Gracias por estar conmigo. Tú has sido una madrina divina. Hoy te quiero agradecer por todas las fotos buenas que me has brindado. Te quiero agradecer por todas las fotos buenas que me has brindado. Porque yo te quiero agradecer por todas las fotos buenas que yo estoy preparando. Me ha brindado.